¿Qué es la zona de los barrios de la ciudad? Esta zona en realidad era el límite de la ciudad colonial, o sea de la ciudad española, con la zona de los barrios. En época de lluvias, principalmente, el agua subía demasiado y hacía charcos. Entonces, en esos charcos había sapos, por eso se llama la zona de los sapos y después se denominó el barrio de los sapos. Como eran playones o lugares grandes, aquí venía la gente a hacer vendimias. Hace 45 años, unos gentes anticuarios empiezan a plantear una idea de poner un lugar de vendimia de antigüedades. En realidad, la plazuela de los sapos es única, es nada más este espacio que estamos observando. Y la parte del entorno, pues ya le pones, por ejemplo, aquel callejón, es el callejón de los sapos. ¿Por qué? Porque te trae a los sapos. Los primeros que empezaron a hacer la vendimia eran gentes que se volvieron anticuarios, buscaban antigüedades o elementos de antigüedad de las casas más antiguas de la ciudad. Entonces se volvieron como un comercio, pues no ambulante, sino un comercio semifijo para hacer la venta de antigüedades. Hubo mucha vendimia, por ejemplo, al final, a principios del siglo XIX, cuando están los franceses aquí, porque ya los españoles, pues ya se van. Había muebles portugueses, había mucha marquetería, entonces todo ese tipo de cosas se vende. Había calles de herreros donde vendían pura herrería, había calles de carpinteros donde vendían pura carpintería. Entonces era una ciudad que tenía un orden, había una ordenanza. Esta es de las únicas zonas que se mantienen todavía en esa forma. Las chacharas y las antigüedades siguen estando en la zona de los sapos. Eso sí es tradicional y lo tienes en todas, o sea, en todos los documentos que han salido de Puebla hacia el mundo. O sea, todo el mundo sabe que existen los sapos. Hay lugares, por ejemplo, donde te sientes diferente, como que sientes que este es un lugar para un cierto tipo de sociedad. Aquí no, aquí es de verdad para todos, aquí pueden venir todo.